Gracias Iván. Hay una canción de la Iglesia Católica que reenemora una frase de San Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro fue uno de los apóstoles fue el primer papá de la Iglesia Católica. Y la canción dice Te seguiré a donde quiera que vayas Jesús yo te seguiré Por fin. Es que Pedro se sentía, ¿ustedes recuerdan los testimonios? Los testimonios de la física, la química, de todo. Pedro se sentía un momento que tocaba el cielo. Él con el testimonio ahora de que Francisco el negocio que hizo, que el dinero no sé qué más y ahora quiere dar el cajón. ¿Cuántas veces no hemos estado en un momento de nuestra vida que tenemos ganas de dar el cajón, no, el tambor de tocar el cielo? Oye, porque me han dado lo que la vida. Y en ese momento tú quieres dar un tambor un cajón, poner un rama de flores y no sé, y hablas y lo cuentas y lo cuentas. Ojalá hayan tenido esa experiencia. A nivel espiritual, a nivel religioso. Hay quien no, ya la tendrán. Yo les prometo que en el camino de su vida la tendrán y si están llamados a continuar en esta casa, la van a tener, la van a tener, la van a tener. Y mira eso que tuve, esa experiencia que tuve. Oye, pero ¿qué pasa? Por ley de la vida al ser humano se le olvida eso. Y Pedro un día estaba en ese estado de éxtasis con ustedes. Algunos de ustedes hoy votaban en el testimonio. También yo estaba ahí. Yo tanto de mantenerme ahí todo el tiempo. Aunque a veces me caigo de todo mi mismo, con mi cabeza. Bueno. Y le dice a Jesús, Señor, te seguiré a donde quieras que vayas. Eso, yo contigo hasta el fin. Hasta que se acabe al mundo contigo. Contigo para adelante. Siempre. Y Jesús, que era más racional, más sabio, más ecuánime, le dice a Pedro, Pedro, yo te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y Pedro, seguramente, ¡Ah! Estás loco, tú me vas a negarte yo si tú, gallo, soy yo. Es que, es que también está la humanidad y el pueblo de Israel llega a la orilla del Mar Rojo. Vienen perseguidos por el faraón y el ejército del faraón, los egipcios. Y Aarón, el hermano de Moisés, saca el bastón que Dios le dio, toca el Mar Rojo, se abre el mar en dos partes, el pueblo de Israel pasa, llegan al lado allá, a la península arónico-pérsica, se liberan de los egipcios. Cuando ellos entran al mar, se cierran las dos compuertas y quedan envueltos y aquello se conoce como la Pascua Judía, el paso por el Mar Rojo. Y ellos, la hermana de Moisés hizo un cántico de alabanza que está ahí, en el libro del Exo, un cántico de alabanza, agradeciendo a Dios aquel paso, aquella liberación de Egipto. Fueron libres. Pero en los 40 años que estuvieron caminando por la península, que pasaban hambre, que no había un baño, comían sin campaña, que no tenían comida, que tuvo que beber pan del desierto, el famoso maná, ¿se acuerdan? Para comer, ellos decían, preferimos ser esclavos en Egipto que estar en este lugar. Y hay personas que me han dicho hoy mismo, que me decían, ay Dios mío, qué desgraciado soy, mi vida es una desgracia. Yo le digo, sí, sí, tu vida es muy desgraciada, como no, desgraciadísima. Vive en el primer país del mundo. Tienes casa, comida, carro, tienes trabajo, tienes marido, decía la persona que hoy. Y eres muy desgraciada. ¿Tú sabes quién es desgraciado? ¿Tú sabes quién es desgraciada? La que está en Baracoa, o en Santiago de Cuba, o ahora mismo ahí en Cocosolo, o en Mantilla. Esa es la que es una desgraciada. Que no tiene dónde caerse muestra a la pobre, que se le moja la casa. Que tiene que inventar para darle comer a los hijos. Y así todos están luchando a ver cómo se va para Uruguay, no sé, y ahí caminar para llegar aquí. Fíjate. La fuerza del ser humano y uno aquí y mucha gente no se da cuenta de lo que tienen. Bueno, el caso es que Pedro en ese momento de éxtasis le dice al Señor te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús, que era más sabio, le dice te aseguro que antes de que te hagamos me negarás tres veces. Pasan los días, Jesús cae en el huerto de Ex-Emaní, lo toman preso, cuando lo cogen preso, voy a editar, cuando lo cogen preso ya empiezan a señalar, a circular a los que andaban con él. Y todos se dispersan, los apóstoles corren muy bien, se dispersan porque iban a caer por la misma edad, se jodió el proyecto. Imagínate, yo dudaba, un hombre que cura enfermos, tres años en ese proceso, un hombre que multiplica los panes y los peces, un hombre que le da comida a cinco mil personas a comerse el apóstol San Marcos, el evangelio San Marcos, creo que eran tres mil o cinco mil, que le da comida a mucha gente, un hombre que resucita de muertos, un hombre que cura la vista de un cielo, que lo van a coger preso, un hombre no, cuando lo cojan preso le van a decir y se le caen de las manos los canceleros y él sale corriendo o flota, un hombre que camina por arriba del mar, ¿qué va a coger preso ese hombre? Se va caminando, flotando en el aire, ni que lo coja, como un avión, es un hermano, ¿qué lo van a coger? Pues lo coge el preso. Y el proyecto, Jesús aparentemente fracasó, entonces tenía miedo y le dice una mujer a Pedro, este andaba con ellos, dice Pedro, no, 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 yo no lo conozco. Y así, lo he hecho tres veces y a la tercera vez, después que lo leó, cantó el gallo y él se acordó de aquello. ¿Se acuerdan de aquello? Le entra un complejo de culpa muy grande, este capítulo es importante para la gente que estudia psicología, le entra un complejo de culpa muy grande, la definición entre complejo de culpa y sentido de culpa es muy importante, no es el tema hoy y se queda con aquel dolor tan grande, con aquel dolor tan grande. Bueno, ya me ocurre de eso, no, no va a ser ese cuento, me voy mucho del tema y es porque me viene una hora hablando y no quiero llegar a la hora hoy. entonces, entonces, pasa el tiempo, Jesús resucita y ellos están en el mar de Galilea pescando y ven un hombre que les dice, lance la red a la derecha, creo que era a la derecha y si no, hoy es a la derecha, porque tú tienes que ser a la derecha y ya la red y sale la red llena de peces y ellos se quedan así, cuando él empieza a acercarse se dan cuenta que es Jesús ya resucitado antes de la salida del cielo y entonces él, ¿cómo no se me moría? Me gusta este hermosísimo. Se le acerca a Jesús y le dice, Simón, Juan capítulo 21, Simón, hijo de Juan, me amas más que estos y Pedro le dice, sí señor, tú sabes que te quiero y le dice a Jesús, apacienta a mis ovejas, Simón, hijo de Juan, le repite a Jesús, me amas más que estos, sí señor, le dice a Pedro, tú sabes que te quiero y Jesús le dice, apacienta a mis ovejas primero y ahora le dice, apacienta a mis corderos, cuida a mis ovejas, apacienta a mis corderos, segunda vez aprende a mis corderos, por la tercera vez, Simón, Juan me amas, señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo y le dice a Pedro, Jesús a Pedro, por tercera vez, cuida a mis ovejas, dos edades importantes y son el tema de hoy, alguien me preguntaba hoy, yo a veces me pregunto, en una consulta me preguntaba, yo me decía, llorando, a veces me pregunto, ¿para qué viene el mundo? ¿para qué viene la tierra? y esta es la conexión de los temas anteriores, de este tema de hoy, yo quiero decirles hoy, ¿cuál es la cura fundamental para todo? ¿Cuál es el sentido universal para todo? ¿Cómo un hijo puede cambiar? ¿Cómo un hijo puede crecer? ¿Cómo un enfermo se puede sanar? ¿Cómo tu vida puede prosperar? Pedro estaba herido, estaba dolido, estaba destrozado, porque había supuestamente un hombre bueno, como él, traicionado al ser humano más bueno de la historia, que estaba siendo condenado injustamente por el canon del mundo, porque no cumplía Jesucristo los parámetros, el canon que se debía cumplir o que esperaron de él, porque se elevaron las expectativas, pensaban que él iba a venir con, que la función de él era liderar un ejército para dominar al libro romano, porque nos quedamos a nuestro nivel, no podemos ver más allá. Bueno, y Jesús lo curó con la profesión del amor. El amor no se puede callar y el ego oculta el amor cuando el hijo crece, pero el orgullo ese, uno no dice te amo, no, no lo voy a decir porque me pongo a la baja, uno no dice te quiero, uno no abraza, yo no me voy, yo no dejé de abrazar en plena pandemia, no lo voy a dejar de hacer. Si hay que usar máscara para, porque está muy fuerte, no sé cómo lo hago, pero yo trataré de cuidarme el sistema inmunológico y no puedes dejar de abrazar. A veces los padres no le dan besos a los hijos, o no los abrazan, o no manifiestan cariño, porque hay mucha herida adentro. A veces no se manifiesta cariño a los amigos, a las amigas, amigos, y la cura está en el amor. Pedro sintió que dañó y tres veces lo negó y tres veces Jesús le hizo profesar el amor que él sabía que sí le tenía, porque que nos equivoquemos no quiere decir que no amemos, porque quiénes somos nosotros para no equivocarnos, pero quién soy yo para no equivocarme, pero quién soy yo para creerme perfecto, pero quiénes son ustedes para sentir tanto bochorno y tanta, tanta vergüenza porque se equivocaron, ¿por qué tanta vergüenza? ¿Acaso te crees Dios? ¿Acaso te crees perfecto? No sientas, mira, toda la energía que vas a gastar sintiendo vergüenza, toda la energía que vas a gastar martillándotela por la vergüenza y el orgullo, emplégala en crecer y no repetir el hecho. Siéntete humano, siéntete persona, que se puede fallar un examen, pero ¿quién te dijo que no? pero ¿por qué es eso? Hay que regresar a la humanidad, sentir los humanos y profesar el amor, porque solamente abrazando al otro, porque solamente sirviendo al otro, porque solamente dándole de comer al otro, porque solamente pensando en el otro, es como tú vas a sanar el dolor, el dolor que sea, el dolor que sea, porque venimos al mundo a amar, porque la vocación universal del ser humano es el amor, a eso venimos, después, esa gran vocación, ese gran sentido de nuestra vida, se va por una rama, bueno, esta va a ser enfermera, bueno, este va a ser médico, bueno, este va a ser bartender, bueno, este va a ser espiritista, bueno, este, y cada persona con ese sentido, pero es que no pensamos así, no, yo voy a hacer esto porque esto me va a dar dinero, y ponemos la cara de la andro, güey, nos olvidamos del sentido universal de nuestra vida que es amar, y estar al servicio del otro, y a partir de ahí, todo lo demás se compone, mientras más amor hay en ti, y si lo haces por esto, estás embarcado, pero mientras más amor hay en ti, más dinero lo vas a ganar, porque esta es la teología o la filosofía, digamoslo así, de la abundancia, porque Dios dice, ocúpate de mis cosas que yo me ocuparé de las tuyas, y que son las cosas de Dios, sino implantar el amor en el mundo, que es la fuerza de la vida espiritual, entonces, hay una vocación, ¿cómo preguntarnos para qué viene el mundo? hay una vocación universal, y es amar, amar desmedidamente, amar hasta el extremo, ahogar el ego, porque cuando se ama desde Dios, porque cuando se ama bien, usted no se demerita, usted no se debilita, usted no se empobrece, usted se enriquece, porque lo que más regresa al ciento por uno, como diría el mismo Jesús, es el amor, pero ¿cómo se expresa esto? un ahijado mío, muy gracioso, me decía un día, pero ¿para qué tú aguantas tanto? para, no aguante nada, tú para allá, sigue para adelante, y yo le dije, no sé que no sería yo, y está en este texto, y son los dos temas del texto, el primer tema, hay muchos temas, mucha tela que cortar ahí, pero el primer tema, es esa vocación universal, a la que estamos convocados, y no perdamos el norte, por favor, si me siento a una misa, a hacer una misa, yo tengo que tener como objetivo, el amor a esa persona, salvar a esa persona, a esa persona, y al espíritu en cuestión, porque ya hay dos frentes, el espíritu, y la persona, y el espíritu encarnado, en cuestión, ¿cómo este espíritu va a ser más libre? ¿y cómo esta persona que tengo delante, va a ser más feliz? Buscaré todo lo que sea, en ese discurso mío, para conducirla por ese camino, yo no estoy aquí para atacarla, ni para azotarla, ni para, eh, relucir con mi ego, el objetivo, es ese que está ahí arriba, un super objetivo, un objetivo, primero, único y eterno, ¿qué quiere decir eso? Que no voy a pagar la renta, ¿quién le dice a ustedes eso? El servicio hay que pagarlo, porque dice la misma Biblia, que el obrero, vive, merece un salario, no estamos hablando de eso, y ahí entra tú, bueno, pues tú tienes, tu derecho, de santo, estipulado por la regla, y tú entras, y tú entras, y tú ayudas a quien tú puedas, a quien necesite, mejor dicho, y el que no se ayuda también a sí mismo, porque también te está amando, ¿me expliqué, quiere decir que amar a veces es decir que no? Quiere decir que amar a veces es educar, de la mejor o de la peor manera, quiere decir que a veces amar también es llamar la atención, quiere decir que amar no siempre es, la melos, el amor no es meloso, el amor es cariño, el amor es entrega, pero no necesariamente es meloso, eso son otras interpretaciones del amor, o otras vertientes por las que uno se va, o también enfermedades, que se confunden con la palabra amor, que es totalmente diferente, el amor es incondicional, el amor no es por algo, es porque tú optaste por ese camino, es porque tú entiendes que de verdad eso va a salvar al mundo, es porque tú entiendes que eso va a generar la energía suficiente, para que tu micromundo se ilumine y se hiere de Dios, o se hiere de bien, en caso de que tú creas en Dios, el amor es eso, y esa debe ser la vocación universal, yo creo que deberíamos todos salir de aquí, a buscar qué cosa es el amor de verdad, y entenderlo como vocación universal, y en cada vocación, en cada cosa que hagamos, en lo que vinimos a hacer al mundo, con lo que nos ganamos la vida, en cada cosa que hagamos, y con eso que nos ganamos la vida, poner de esa vocación universal, y salvaremos, y si estoy de manicure, por ejemplo, y empieza un chisme, bueno pues yo me he caído la boca, porque yo no estoy amando, porque estoy pecando con la palabra, y entonces yo debo empezar, yo me he caído, porque no hay lugar más insoportable, que una peluquería, oye las mujeres con las uñas, perdónenme las mujeres, que estamos en la oficina de mujeres, que son bonitas, perdónenme, porque esa, oye por Dios, que aburrimiento, yo a esa clase femenina no fui, porque que aburrimiento, estar ahí sentado, y lo que se oye ustedes, bueno pues, que manicure, más coherente, con ese principio, bueno pues no, hay que buscar maneras, hay que callarse la boca, y no ser partícipe, de contar, de tirar, de arrancar las tiras, de pegar a nadie, o sea, entender esto, como va a ser importante, pero Jesús hace otra cosa, importante, hay tres veces, que profesa peor del amor, porque Jesús lo lleva a eso, y, dice tres cosas diferentes, o dos diferentes, una, dice, cuida mis ovejas, segundo punto, apacienta mis cordelos, tercer punto, cuida mis ovejas, entonces dice Jesús, que hay en el pueblo de Dios, hay ovejas, que son tranquilas, respetuosas, modositas, que siguen las reglas, están bien educadas, pero hay corderos, hay corderos que se reviran, que te van a responder, hay corderos, hay corderos, que se les va, ahí la catalina un día, y te van, tal vez, creo que es de la hora, y te van, tal vez, y te van, y te van, tal vez, a, y respetar, hasta eso, y que tienes que hacer tú, votarlos, y que tienes que hacer tú, ese cordero, Jesús dice, apacienta mis corderos, tú vas a hacer todo lo posible, por ese hermano que tienes, que es un cordero, el sobrino, la sobrina, la hermana, el padre, a veces, la hija, el hijo, los hermanos de santos, los ahijados, díganmelo a mí, tú vas, a apacentar ese cordero, tienes que tener recursos, estudio, inteligencia, porque tú eres responsable, espiritualmente, de esa persona, y tú vas entonces, a decirle, lo que está bien, y lo que está mal, si en algún momento, ese ahijado, esa hija, ese hermano, esa hermana, si en algún momento, es nocivo para ti, o nocivo, para el grupo, entonces, debes alejarte, yo tengo por ejemplo, un ejemplo clarito, un caso, de una persona, que fue bastante nociva, en un momento, porque la gente, confunde las cosas, y, bueno, no voy a hacer la historia, muy larga, porque es muy, muy, es tan, 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 bajita, que no hay que hacer el cuento, y en un momento, esa persona, que yo decidí, definitivamente, que no iba a estar más a mi lado, porque una persona nociva, que no, que ya, puede atentar, contra ti, en todos los sentidos, o contra otras personas, o contra el grupo, ya no sirve, una naranja podrida, si está podrida realmente, lo compruebas, sácala de la caja, porque se puede ir con la mano, bueno, pasó el tiempo, y esa persona, tuvo un problema grande, que orgullo para mí, no que tuvo un problema, lo que viene ahora, que, terminando una misa, de la mañana, me llama por teléfono, un número desconocido, y yo cuando respondo, me dice una voz, no me cuelguen, no me cuelguen, no me cuelguen, yo sabe quién era, yo le digo, no va a coger, ¿qué pasó? No, que tengo este gran problema, y la única persona, en el mundo, que me lo puede resolver, porque no tenía dinero, no tenía condiciones, ninguna para poder, tocar ninguna puerta, y ella estaba convencida, que la única persona, que ella conocía, que iba a decir, que alante, era yo, que orgullo para mí, porque inclusive, en la cabeza, de una persona, que en un momento, se declaró mi enemiga, de gratis, y de manera muy injusta, porque el respeto, que tiene que estar, por delante de todo, y la interesa, y los principios, y el agradecimiento, me dio otra cosa, pensaba, que yo, era la única persona, que podía ayudarla, o sea, a pesar de todo, lo que ella dijo, que dijo bastante, cosa fea, y yo le dije, por supuesto, déjame llegar a la casa, y hacer una consulta, y yo te respondo, llegué a la casa, me senté, hice la consulta, le dije, tau, 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 pau, y bloqueé el teléfono, ese es el número, pasaron unos meses, y la persona, por la que ella estaba intercediendo, llegó, a donde yo vivía antes, a darme las gracias, que no me vio, porque el salto es maravilloso, tenía una, una línea, de personas, que yo consultando, que no, no pudo ver, así como hoy, y entonces, y entonces, me dejó el recado, con la, con la gente, de la final línea, que me daba las gracias, por lo que había hecho, porque estaba bien, había salido todo bien, en su proceso, entonces, apacienta a mis corderos, no necesariamente, es que tú vayas a quedarte, con el cordero, si el cordero es nocivo, es que tú, vas a ser, hasta donde puedas, para tú, apacientarlo, para que se le quede, en la memoria, de esa persona, por ejemplo, de esa mujer, que la única persona, que podía interceder en la yo, entonces, algo llegó, a ese corazón, y ya, tú hiciste, hasta donde podiste, bueno, había, hay, existen otros ejemplos, pero, había habido ejemplos, de personas que se han quedado, que se han quedado, entonces, tú tienes que, a veces te quita el sueño, pero tienes que hacer lo posible, por entender, que, decimos, esta persona es cordero, como yo, porque también soy un poco cordero, yo no soy, pobre, padrino mío, que paciencia tuve, en una época, no es irrespetuoso, pero soy cordero, sí brinco, entonces, saber distinguir, en qué bando está, y tener la paciencia, porque tienes que tener la paciencia para hacerlo, para poder comprender, asimilar, paciencia, determinación, y firmeza, y sobre todo, no perder la perspectiva, que la vocación universal, es el amor, no perder el amor, porque ese amor, ese cordero, tal vez, necesite mucho más amor, que todas las demás jóvenes, mira si es verdad, uno, 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 entonces es importante, entonces es importante, que, entendamos esta diferencia, de esta manera, de esta manera, Pedro quedó sano, de la negación de Jesús, y entendió, y recibió, en sus manos, la misión más universal, porque fue, quien en el año 67, asumió la silla pontificia, y se conoce en la historia, como el primer papa de la historia, tengo mucha fe, que ustedes puedan coger estas experiencias, para mí, más que experiencias, son, conceptos aceptados, y asumidos, para la vida entera, llevarlas a su vida personal, a su vida personal, y que hagan, esas experiencias, verdad, en ustedes mismos, y que sean, esa experiencia, ustedes, y ustedes, esa experiencia, no perdamos nunca la perspectiva, que la base, la esencia, la vocación universal, es amar, y que amar, es cuidar, y también es apacentar, desgraciadamente, o afortunadamente, quien sabe, no es siempre decir que sí, y a veces, en nombre del amor, hay que dejar algo atrás, algo que es nocivo para mí, o nocivo para nosotros, Dios quiera que se entienda, Dios quiera que yo, lo haya sabido explicar, y que Dios les bendiga, Padre nuestro. avascript, y, y,